qué pasa amigos qué tal estáis qué pasa por ahí que anda y ya estáis ahí viendo los vídeos del dani del chapas del brasas aquí en el canal de retromotor el canal del elrede del trasteo y de toda la morralla morralla las máquinas me refiero pues nada amigos hoy vamos a seguir como habréis visto en la miniatura en la descripción o en el título del vídeo con aquella pauland 65 que compré en un taller en avilés y cuando estuve visitando alfonso estuve unos días libres visité alfonso y demás y estuve allí enredando en la cochera de alfonso y se quedó la máquina pues lo que visteis en el anterior vídeo que si no le habéis visto os dejaré al final del vídeo en la pantallita para que hagáis clic entréis y le veáis vale ahora que tengo un rato mientras llegan recambios y demás tengo un ratito para poder ponerme con ella y seguir intentando resucitarla vamos a ver vamos a ver a ver que la que la pasa me acuerdo que había que seccionar la para para poder acceder al dichoso carburador qué pereza me da bueno pues por aquí le tengo doy la vuelta a la cámara y os enseño el pauland 65 no he encontrado nada de información sobre él nada si alguno sabe sobre este modelo porque yo no lo había visto nunca este modelo sí que había visto igual alguna foto en algún foro en algún en algún sitio pero no no sabía la constancia de ella y menos en españa una máquina rara para mí es rara y luego para reparar porque hay que seccionar la estoy mirando ya que no sé si empezar a hacerla o no venga doy la vuelta a la cámara os dejo con la intro de nuestro amigo jose y vídeo va vídeo viene y topa adentro chapa va chapa viene pauland 65 conseguiremos arreglarla sí o no bueno por mirar amigos ya os acordáis de ella ya os acordáis mirar todavía tiene la cuerda que le cogía allí alfonso por aquí está es un poblan 65 donde vi yo que ponía a mirarlo aquí en el modelo como veis modelo poblan 65 y me estoy fijando aquí en el número de serie y no sé si es la unidad 073 o la 3073 no lo sé no sé las que se venderían de estas porque madre mía ya os acordáis que no entraba el pie aquí para poder arrancarla para poder dejar cogido el acelerador y para hacer fuerza pues pues nada os voy a refrescar un poco la memoria y os voy a comentar mejor dicho también aparte de refrescar la memoria lo que hay que hacer para sacar el carburador que está aquí dentro hay que seccionar la máquina mirar aquí hay una tuerca habrá otra en el otro lado ahora voy a quitar el espadín para poder trabajar más cómodo pues tiene que haber cuatro tuercas para poder quitar el depósito de combustible y aceite y poder acceder al carburador pero ya os digo para mí es máquina nueva no la he tocado nunca por lo tanto voy a ir aprendiendo lo mismo que vosotros lo mismo que vosotros pues nada pongo el móvil en el trípode vamos a quitar esa espada y empezar aquí a desguazar la máquina voy a quitar arranque hay que quitar también el deflector o esta etapa en manillar menudo cristal vamos a empezar como os he dicho quitando el equipo de corte la espada y demás aquí veo que hay dos tuercas diferentes esta parece de 17 y esta será 16 bueno pues vamos a ir quitando a ver si con esta puedo esto son toda la tornillería será en pulgadas y paso güibor y paso americano y demás una máquina poblan me parece que se fabricaba donde están los pantanos con los caimanes no florida no en un estado de estos que no me acuerdo ahora del nombre es la tapa de que cubre el embrague todo en aluminio pues no me acuerdo yo del estado ese yo me acuerdo de cuando los cazadores del pantano que había uno que estaba zumbado que era un poco peculiar pero no me acuerdo o lo eso del no miento lo de los leñadores había uno que sacaban los troncos del pantano os acordáis pues no me acuerdo donde fabrican os iba a decir las poblan pero no sé si illinois si se me viene a la mente os lo diré bueno pues como veis aquí ya asoma una tuerca como en este en este otro lado pero tendremos otra por aquí dentro voy a quitar este capó que va con un tornillo 2 y 3 de cabeza plana vamos a retirar y vamos quitando piezas que nos van a ir molestando para poder acceder aquí pues sí que veo que los tornillos han sido manipulados porque las cabezas se nota que han sido manipuladas por un destornillador a por lleva 4 lleva aquí otro debajo de la tapa del filtro del aire lleva otro tornillo máquina rara habéis visto vosotros alguna vez alguna dejándolo ahí en comentarios que ya sabéis que leo todos no contesto porque no tengo tiempo para que os voy a engañar no porque no quiera sino porque no tengo tiempo como dejáis tantos comentarios que es de agradecer no tengo tiempo para para contestar por eso os dejo el teléfono abajo en la descripción del vídeo por si me queréis llamar cualquier duda recambio cualquier cosa que necesitéis me podréis llamar sin ningún problema pues mirad aquí ya somos hemos dejado a la vista la cabeza el tornillo y ahora ya podemos levantar el capó lo único igual me estorba el manillar igual sí igual sí igual sí igual no igual sí igual no no si le quito trabajaré mejor por aquí tendrá un par de tornillos pues tiene uno a ver si con una 10 le puedo soltar no es 11 serán pulgadas pero si con una 11 nos vale sabéis que voy a hacer voy a dejar las tuercas puestas aquí para que no se pierdan bueno para que no se pierdan no se van a perder pero para que estén en su sitio vamos a quitar ya el manillar y enseguida empezamos aquí a destripar y vamos a ver el tipo de cilindro que lleva vamos a investigarlo un poco mirad aquí en la parte frontal también lleva otro pasa que tiene la cabeza más rara fijaros bueno fijaros no porque no lo veis aquí lleva una cabeza muy rara bueno muy rara tiene un invento hecho mejor dicho tiene un invento hecho aquí tiene un invento ojonudo le voy a sacar un poco para acá para poder meter el pico pato veis como es pues a ver si con el pico pato puedo eso es es que es cuadrada la cabeza y han puesto ahí una tuerca para calzar dos o tres arandelas no sé si habrá una tuerca por debajo voy a intentar echarla así para adelante y a ver si puedo sacar el capó vale así ya saco el capó veis ya lo tengo aquí voy a dejar ahí y quiero inclinar la máquina porque igual tiene alguna tuerca por aquí debajo veis ya me lo olía yo ya me lo olía yo voy a probar con una doce una once esto diez once y doce trece vamos a ver cuál pues mirar la doce no cabe vamos a probar con la once sí con la once lo podemos hacer así ya quitamos el manillar hay que quitar también la tapa del arranque la tapa del arranque también la tenemos que quitar sí señor tengo ganas de de ver cómo se hace de ahí me da miedo los tornillos las tuercas que lleve por dentro de la cubierta a ver cómo puedo hacer cómo podemos hacer para poder acceder a ellas y poder quitarlas bueno aquí ya mirad voy a sacar el manillar un poquito y dejo la tuerca puesta así el intento eso que han hecho no anda avanzando por ahí bueno el manillar ya veis ya está suelto os vuelvo a poner ahí voy a poner aquí las herramientas aquí en un carrito que tengo al manillar y como veis el capó vale la tapa del cilindro voy a ir dejando por ahí el filtro con su tapa vale vamos a quitar la tapa del arranque también lleva cuatro tornillos como ya visteis la máquina producía chispa de hecho pegó un pedo si os acordáis pegó una explosión eso es buena señal quiere decir que tiene chispa y hay compresión lo que sí que vi que el carburador fugaba tenía una fuga tenía una fuga bastante maja yo creo que el carburador esto el la cámara de combustión se anegó y se ahogó pero la máquina arrancó pegó un pequeño pedo tuvo no sé si un segundo dos o tres vamos a ver como puedo quitar este sin mellarle mucho pero también hay cosa que más mejora que los tornillos de cabeza plana ahí medio mellados ahí perfecto vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué nos encontramos ahí sistema de tapa con trinquetes ¿veis? con palas tipo astil joder joder ya pesa la tapa tú ya pesa ya pesa la tapa vale pues mirad ya empezamos a ver aquí la unión hay una junta me acabo de llamar no sé yo eh no sé yo miedo me da miedo me da amigos vamos a soltar aquí la tapa del registro esta creo que la solté no sé si esta o la del otro lado solté sé que solté una que ya no me acuerdo cuál yo creo que esta o esta están los tornillos bastante suaves no están muy pretos y a ver qué hay a ver qué hay a ver si no se complica mucho la cosa a ver si no se complica vamos a quitar esta junta con cuidado esta por aquí la del otro lado también la vamos a soltar ellos también están flojos sí no están muy pretos es que en teoría tiene que haber unos tornillos por aquí o algo que sujete la parte superior aparte de estos yo creo eh igual solo son esas dos tuercas las de abajo no sé es que no he encontrado nada de información ni un despiece ni nada amigos no he encontrado nada tampoco me he molestado mucho en mirar ahí en exceso voy a dejar este tornillo aquí puesto no he mirado mucho ya os digo pero a ver qué hay por ahí a ver que vemos esto sobre la marcha ya os he dicho que yo no he tocado nunca ninguna de estas vamos a sacarlo con cuidado vamos a sacarlo con cuidado porque como veis lleva estas gomas en los tornillos de regulación del carburador y nos costará igual sacarlo de hecho se ha partido fijaros cómo está mi ver qué pena ya pondré aquí unas gomitas estas que tengo por ahí no de esta máquina pero bueno nos pueden servir vale esta junta también aquí con los cuatro tornillos y la dejo con la otra tapa la voy a dejar por aquí vale pues como veis si ahí hay una tuerca y ahí en el fondo hay otra el problema va a ser acceder a aquella porque estas las de la parte inferior ni tan mal ni tan mal madre mía que diseño esto se quedaría calvo tú vale si saco esto el carburador se va a quedar allí bueno voy a ver cómo voy a intentar soltar no sé si lo podéis ver mirar ahí hay una esta de aquí y luego allí al fondo no sé si la podéis ver ahí ahí está la otra voy a ver cómo las las voy a retirar y y os cuento os cuento la pena murcia a ver amigos mirad ya tengo tres por aquí y esta la tengo ya a placer sí señor creo que me estoy dando cuenta de que igual no había hecho falta porque podía haber soltado directamente el carburador pero 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 ahora os explicaré por qué bueno ya tengo estas cuatro tuercas quitadas como podéis ver por aquí os voy a acercar un poco el móvil veis que lleva el sistema de varillaje este es acelerador el estrangulador que está sujeto con un va gobernado con unas varillas pero a su vez está sujeto con unos tornillos que son los que mantienen o regulan la apertura vale ahora voy a cerrar el aire veis y dejo la varilla suelta y el acelerador hemos dicho que trabaja hacia abajo por lo tanto voy a acelerar de manera manual y así ya sale la varilla vale por otro lado tenemos aquí este tubo que este tubo viene desde el cárter o va hacia la bomba de engrase y luego tenemos aquí otro en el otro lado vale este perdonad que no os estoy enseñando mirad este tubo que veis aquí sube hasta el pulsador del engrase manual y este otro tiene que venirnos también sube para arriba sí vale este mirad os voy a explicar lo que estoy yo interpretando de aquí del depósito del aceite sale este tubo porque esta no lleva engrase engrase automático es engrase manual de aquí de este tubo sube hacia aquí arriba hacia el pulsador que es la bomba vale sube digamos que es la subida y el retorno es este otro tubo que nos viene ya directamente al cárter pero llevar un conducto para salirnos aquí el aceite vale por lo tanto hay que hay que aflojar para estas tuercas locas estos racores vale vamos a aflojarles para dejar eso suelto he tenido que cortar el tubo de la gasolina que va por el otro lado ahora os voy a explicar el porqué por qué motivo pero me parece a mí que para soltar aquel me las voy a ver y desear pero bueno como tenemos bastante recorrido pues mirar aquí a ver que os voy a poner bien porque me parece a mí que eso es pues mirar de aquí al carburador que he tenido que girar la entrada el racor porque esto venía muy aquí para poder meter el vaso y lo he podido soltar bien eh el problema va a ser luego alinear esta tuerca aquí o presentarla para luego apretarla bueno yo creo que ya podíamos o puedo o podemos como lo queráis entender darle unos toquecitos aquí a ver si suelta o hace algo porque ya no está sujeto con nada el carburador se nos queda en el cárter que llevar una caja láminas porque la admisión va directamente al cárter no va a cilindro como podéis ver voy a coger un martillo de teclón y le vamos a dar unos toquecitos a ver si despega voy a quitar esta cuerda lo que si que voy a poner va a ser este y a ver que hace a ver si mirar ya ha despegado vale ya ha despegado pero pero vale ya va saliendo amigos ya va saliendo veis poco a poco que pasa que como que se está cruzando y va sobre cuatro espárragos se cruza y le cuesta salir vale y ahora nos está impidiendo la salida el tubo del aceite vale este tubo no lleva racor este tubo no lleva racor no es como el otro que le he podido desenroscar y sacarle hay que tener cuidado con estas varillitas no las vaya a doblar que no me apetece joder nada vale pues vamos a sacar otro poco y ahora donde nos están ah vale nos están molestando los tornillos de reglaje el de bajas y el de altas ok los voy a soltar voy a coger un destornillador de cabeza más delgada y los vamos a soltar veis que pegan aquí mirad así lo vais a ver mejor veis este el de bajas ahora está pegando aquí los voy a retirar este es el de bajas esto estoy en posición eh no se puede intercambiar lo voy a dejar ahí y el de alta este es el que tiene la goma eso es vale perfecto mirad veis como no son iguales las agujas parece que sí pero no no son iguales el cono es diferente son muy parecidas pero no son iguales vale y ahora ya lo único que nos va a tocar un poco las palmas va a ser por mirar este tornillo pero voy a ver si lo puedo desplazar un poco aquí hacia afuera sí pero no va a haber manera amigos no va a haber manera humana tal vez si quito las cabezas esto perdón las cabezas los tornillos aunque estos aunque estos se pueden quitar creo sí son como unos pasadores pasa que luego para ponerles voy a probar quitando las cabezas esto las cabezas joder con las cabezas que manías que manía quitando los tornillos los tornillitos estos esto igual como igual deja más movimiento igual no había hecho falta a ver eso es a ver si puedo librar eso es un poquitín un poquitín de aquí tenemos el cable de parada que todavía tenemos un poco margen le veis por aquí este cable pero tenemos ese tubo de aceite que está rígido rígido igual lo que hago es cortarle y le pongo nuevo nuevo y aquí voy a intentar esquivar el accionador del starter vale veis ya tengo el carburador a la vista perfecto cuando yo la intenté arrancar fugaba por aquí por aquí fugaba por aquí voy a quitar este cachito de de macarrón de gasolina ese le vamos a cortar porque está tieso hay que tener cuidado de no romper el entronque el entronque mirad como gira está flojo esto tío mira si está flojo aquí lleva justo una junta de corcho llevaban antes por eso fugaba pero ya voy entendiendo las cosas voy a ver si le puedo que no está tan duro eh parece pero no acaba de estar duro 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 el abonías daniel abonías me llaman pues por no ir a la mesa por él vale ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos o lo tenía lo tenía lo tenía a mi lado y se marchó dios ahora sí ahora sí veis una mierdecilla menos y el carburador fijaros lo que os digo que ni le voy a soltar porque desde aquí veis que tiene todos los tornillos para ceder porque por aquí debajo no hay mirad por aquí debajo no hay que manipular nada es solo por aquí arriba voy a buscar un kit de reparación de este carburador del setiloson pero eso está flojo bueno ya lo veis no hace falta que os lo diga ya lo veis vosotros veis el tornillo flojo pero tal vez las membranas estén ties sencillas lo que os digo aquí falta la junta mirad aquí entre el asiento del aluminio del cuerpo del carburador esto es un filtro este es el filtro típico que vemos en los tilos son más pequeñitos que es muy pequeñito como una lenteja pues fijaros aquí que grande le lleva voy a soplar un poco porque tiene restos del corcho ayer decía que había una junta mirad entre esta pieza y el asiento hay una junta suele ser de corcho o era de corcho lo que pasa es que se ha deshecho pero aquí han debido de manipular porque los tornillos del carburador se ven se ven toqueteados lo que voy a hacer va a ser buscar un kit de reparación del carburador y le empezamos a desmontar y le metemos un kit de reparación vale venga voy a por él voy a buscarle voy a buscarle ya estoy llegando ya estoy por aquí ya estoy por aquí vamos a buscar esa junta lo voy a poner así para que veáis más todo el tema como miro por vosotros eh por vuestra visión eh amigos que luego digáis luego digáis que si el Dani es broma eh es hablar por no callar hablar por no callar bueno vamos a ver si esta se junta bueno directamente le podemos abrir le vamos a desmontar este es el que viene con este ahí voy a dejarlo por aquí le vamos a abrir el carburador y esto yo creo que no va a hacer falta ni limpiarle si esta la máquina limpia limpia este yo creo que con un kit de reparación como nudo un pedazo carburador eh amigos y opa les comparamos a los de ahora eh a los electrónicos y toda esa hostia como cambia la película tú es que no es el año de esta máquina pero esto tiene que ser el año 60 eh de los 60 tú 60 finales de los 60 como mucho principios 70 mediados por ahí andará eh ya veis el embrague le veis aquí con muelles dos mazas pedazo de campana y el piñón está nuevo si esta máquina ya lo dije en el primer vídeo yo creo que esta máquina ha trabajado dos ratos y si nos dos cuidamos la cadena es la de origen la espada sí la espada es la de origen a arreglar luego os enseñaré el estado del piñón es que no tiene ni una marca está muy poco trabajado este piñón está muy poco trabajado como algún funcionario que yo me sé bueno pues aquí las membranas están nuevas mirad estas las han cambiado mirad la veis fijaros y está nueva está nueva no tiene ni una pompa mirad la voy a sacar para que la veáis eh mirad cómo está joder lo único que esta sí que igual la vamos a cambiar bueno vamos a cambiarlo todo pero esto está muy bien eh a ver si la puedo sacar sin necesidad eso es que salga entera que salga enterita y una pieza hay que cambiarla fijaros esta porque ya está muy marcada veis todo esto que veis aquí todas estas franjas esto es lo que prensa para cerrar los diferentes circuitos vale porque esto es un circuito este es otro 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 por aquí entraría el combustible hacia la cavidad por allí hacia la cámara de almacenamiento aquí está la membrana de impulsos vale porque este carburador yo no sé si os lo he sacado en algún vídeo vamos a sacar aquí ya donde almacena el combustible con cuidado veis aquí es la cavidad donde deja hueco a la membrana para subir y bajar esta sí que está para cambiar madre mía como está está más tiesa como suelo decir yo de la pata a Cristo vamos a ver si sale de una pieza rica esta a ver poquito la voy ahuecando como veis esta sí que está tiesa eh mira como suena eh como suena madre mía como suena madre mía como está la membrana así que aquí la máquina entre la fuga que había de la entrada de combustible claro no es capaz de de que el combustible llegue hasta aquí por esta membrana sí que podría haber esta sí que hubiese sido capaz de de cebar al carburador pero que pasa que una vez que llega esta cámara esta se queda pisada pisa el balancín deja abierta la aguja levantada y se inunda el carburador pero claro como había una fuga por mucho que esta bombe por aquí se nos desceba por esta unión que esto como os he dicho viene así aquí al entrar aire por mucho que esta membrana bombee para sacar combustible del depósito por aquí se iría ese ese vacío que hace esta membrana vale son carburadores ya más arcaicos pero son muy buenos pues mirad no va a salir entera por este cachito ahí ahora le pasaremos el cúter aquí en estos carburadores no se suele cambiar la aguja yo no suelo cambiarlas porque son el asiento de la aguja es un casquillo de latón o de bronce y la aguja es metálica mirad este no, esta aguja no es de aquí vamos, no es para este carburador aquí las agujas son metálicas y es raro que se suelan cambiar y lo que se suele cambiar más es el asiento de la aguja ¿por qué motivo? porque es más blando es más blando que 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 la aguja y acaba deformando el asiento voy a quitar con el cúter estos restos que han quedado aquí de junta vieja con cuidado de no obstruir ningún paso y esto no se le ve nada mal a este carburador se le ve que ha estado tiempo parado que requiere un mantenimiento pero no se le ve mal y luego la máquina pues también se le ve que no ha no ha trabajado mucho nada más ver el piñón nada más ver el piñón se se presupone que no ha trabajado mucho lo que sí que voy a hacer aquí mirad os voy a enseñar voy a cogeros el móvil ahora a ver si lo podéis ver fijaros aquí como hay un poco de carroña ¿la veis? bueno lo único que veis es mi uña esa sí que tiene carroña ahí veis pues ahí hay un poco carroña otro poco aquí en esta cavidad la voy a rascar así un poco y ahora soplo vale porque no quiero sacar el carburador lo veo innecesario no veo necesario sacar el el carburador aquí para sacar la aguja perdón la aguja bueno sí para desmontar la aguja que viene aquí debajo la aguja viene aquí debajo este es el balancín para sacar la aguja hay que sacar el carburador y aquí tiene un tornillo de latón vale que nos cierra y también cierra esta cámara para que no fogue combustible os sacaría este se saca este eje el balancín hacia arriba y la aguja y esto que veis aquí es el asiento que os he dicho de la aguja vale más que nada para que entendáis un poco bueno entendáis para los que os guste pues las motosierras y como nunca os he subido yo creo vídeos de este tipo de carburadores pues así lo veis y lo vemos juntos juntos caricheros tarichero ya os acordáis de esa canción que tiene los años de la máquina eh juntos Es que no me la sé la canción El rimillo sí, el rimillo ochentero Estoy pasando Un cepillo de alambre Y esto ya está Oh yeah, oh yeah Fijaros como está la membrana, mirad Vamos a ver Vamos a abrir el kit Kit, ven a por mí He tomado tinto Ya os acordáis del coche fantástico Hey kit, ven a por mí He tomado tinto Estoy un poco espeso A ver, aquí tenemos una junta Vale, aquí hay una Que esta tendría que ser la de aquí Pero aquí veo que hay otra Creo, eh Vale, no, esta sería la junta Esta Vale Ahora nos va a hacer falta Esa junta Y la membrana Esto por aquí Y esto como podéis ver Pues tiene posición Ahí Y ahí, perfecto Esta también Aquí lo más limpio posible Vale Y ahora ya pasaríamos a montar este Aquí hay un cepillito de alambre Fino, fino ¿Veis? Mirad, esto no hace nada Vamos a quitar un poquito la carroñeja esta Que esto tampoco Pero es muy trascendente Pero bueno Así ¿Ya funcionará o no? Venga, dejadlo abajo en comentarios A ver si funciona o no Yo intuyo que sí Pero Siempre le digo lo mismo Y luego hay problemas Pues esta Un poquito así con el hociquejo La soplo Y suficiente Bueno, esta en su posición Hacia allí Ahí Que no se nos mueven las membranas de abajo Y ahora Nos hace falta La junta de papel Que va aquí Creo No, así, perdón Esta viene aquí El diafragma También Que este viene Aquí Y aquí Vale Y ahora ya Esta pieza Que sí que la vamos a quitar un poquito la carroña esta Tiene como un poco de... Ah, no, es Fijaros, es aceite Aceite que se ha quedado ya y seco O restos de combustible Aquí hay que tener cuidado de no arañar Hay que tener cuidado De no arañar Simplemente limpiar Pero no arañar Esto que hay aquí No importaría Si estuviese ahí dentro Pero aquí en el borde sí Tiene que estar bien limpito Veáis como se va quedando ahí El combustible cristalizado Yo no sé los años que llevará esta máquina parada Hasta que el otro día la puse yo O la intentamos Arrancar de manera forzada Estoy haciendo así Sin quitar los tornillos Y esto ya está limpio ¿Veis? Sí señor Sí señor Esta la voy a quitar Lo que sí que tengo que limpiar Es un poco aquí Un poquitín Un poquitín nada más Aunque es más escandaloso De lo que realmente es Y bueno, está sucio Que se ha quedado ahí como agisglachado El combustible Y aquí es donde va la junta de corcho Que os he dicho Aquí en este perímetro Ahí es donde va Lo voy a soplar un poco Y lo montamos Y lo montamos Y lo montamos En su sitio Bueno, a ver el cable de parada Que no me moleste ahí Esto tiene que entrar suavemente Ahí, suavemente Suavemente Pésame Yo quiero sentir tus labios Pésame otra vez ¿Cómo estoy hoy, eh, amigos? Hablo menos diez Son ya He quedado con unos amigos Para comer Aquí en el pueblo de al lado Con el David y el Rodri Me dijeron el otro día De ir a comer Al merendero Y digo, vale Pero yo a las cuatro Tengo que fichar Vamos a comer una chuletita O algo Ha dicho Rodri Que había comprado Algunos diréis Y a mí que me importa Lo que vais a comer Pero bueno Ya es que yo soy así Yo soy así Natural Natural como el café Venga, vamos a ir apretando esto Ahí 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 lo llevas Ahí lo llevas Don Vino Ahí lo llevas, Don Vino Voy a apretar con Con la otra técnica Con el otro destornillador Para hacer un poquito más de fuerza Ahí Para que prensen bien Las juntas de papel Ahí ¿Veis? Utilizando un destornillador Como Dios manda No se marcan Ni los tornillos Ni nada Por eso Cuando veo un tornillo De cabeza planadito Redondeado Con Con rebabas Digo, madre mía Si cuesta lo mismo Hacerlo Bien Que mal Voy a quitar un poquito ¿Veis? Aquí tiene carroñeja Bueno, tiene Parece Lo que sí que vamos a dejar Me he puesto la junta De corcho Y el filtro nuevo Mirad ¿Veis? Aquí está el corcho Mirad Este es lo que faltaba Que está bien aquí Ese corchico Viene ahí Pero va primero el filtro Va primero el filtro Este es el viejo Y aquí está el nuevo Pues aquí en este kit Han metido Porque el balancín sí que es El muelle también El eje también Pero la aguja no Aquí en este kit Me lo han colado Si necesitáis kit de reparación De carburador y demás Tenéis abajo el teléfono Teléfono del taller Me llamáis Dani ¿Tienes este kit? ¿Tienes esto? Si lo tengo Os lo digo Os digo precio Y demás Bueno Pues sabéis que voy a hacer ahora Voy a coger un cacho de manguera De combustible Y le vamos a dejar ya aquí puesto Para luego Conectarle a la salida del depósito Que hay que quitar el cacho Que ha quedado Voy a cortar un cacho De manguera De manguera Vamos a poner Bueno pues ya lo tengo por aquí Mirad Vamos a cortar bien la punta Mirad esta marca amigos Es mítica ¿Os acordáis? La tres claveles ¿Eh? Made in Spain Sí señor Ahí lo pone ¿Veis? Inos Spain Aquí el caso es que pone inos Y aquí titanio ¿Qué quedamos? Eso si cortan Es una maravilla Esta está para hacer juntas Y cosas delicadas Viene muy bien esta tijera Bueno pues ahora Vamos a poner aquí ya Este lo voy a dejar así orientado Como veis que tiene forma Lo voy a dejar así ya Apuntando así para abajo Ahí Lo metemos bien Ahí Y ahora Esto venía En esta posición Pero lo voy a dejar así Que salga En línea recta Hacia atrás Y ahora ya Vamos a apretar este De todos modos Si hubiese habido corcho O no hubiese habido fuego aquí Esta membrana estaba muy mal Esta membrana ¿Por qué se endurecen estas? Porque aquí es donde se queda almacenado el combustible Por eso se quedan tan mal Ahí Y ahora voy a soplar Voy a soplar Este carburador no le meto ni el manómetro No es por ir de sobra Pero no le meto ni el manómetro Bueno aquí esto Ahí están las tuercas Y vamos a girar la máquina Para quitar Este de aquí ¿Veis? Este Que este es la salida de De combustible Del depósito Y a ver si le puedo cortar Y a ver si le puedo cortar Con el cúter Yo creo que ahí ya Ahí está Un menos más Más menos Voy a intentar Hacer palanquilla Para afuera La palanquilla Yo creo que no lo he cortado Del todo Vale Ahí está Ahí está Ahí está A ver Que hay aquí un poco de carroña Voy a intentar sacarla para afuera Voy a soplarle un poco Vamos a abrir el depósito Vale Este tapón Lo único El filtro de la gasolina Sí que tenía Me parece Voy a ver si soy capaz De abrir este tapón Esto para tirar Lo voy a echar a la primera Esto viejo Lo tiro Vamos a abrir aquí Con cuidado Miedo me da De que se parte el tapón Entonces ya Lo estoy haciendo Para que lo veáis vosotros Por aquí Yo la podía haber girado Voy a hacer así Para no dañar el dentado El dentado del tapón Vale Fijaros como está El combustible aquí Carroñoso Vamos a ver el filtro Ah pues esta manguera Está muy sana Mirad Voy a ver Qué flexible Si tiene filtro nuevo Tiene filtro nuevo Tú esta máquina Aquí Voy a soplar de aquí Hacia afuera Lo que sí que vamos a hacer Va a ser quitar el filtro Este no le voy a cambiar Este filtro está nuevo Le voy a soplar Mirad así Como huele Cómo huele Cerrado Madre que lo parió Y ahora voy a soplarla aquí Afuera Para que salga La poca porquería Que había ahí Esta carroñilla Vamos que esto es El resto de combustible No obstante Este tipo de carburadores Ya habéis visto El pedazo de filtro Que lleva Son más difíciles De obstruir Fijaros como suena Este no está ni tapado Ni nada Pues hala Este para adentro Lo que pasa es que Igual es muy larga Esta manguera Voy a cortarla un poco A ver si se va a quedar Luego para arriba El filtro Hace así como un cachavo Para arriba ¿Sabéis? Y luego no No pesca el combustible Como es de bio Prefiero que quede Más justito Esta manguera Está muy bien Está muy elástica Fijaros lo bien Que ha entrado el filtro A ver Que quede para abajo Así Vale Y este tapón Mirad como está la junta Nos va a tocar Ponerle una junta nueva Ah no Ya ha sueltado Ya Ya ha sueltado A ver Vamos a limpiarlo un poco Aquí los filetes De la rosca Ahí Y la junta esta Mirad como se ha quedado La mano del combustible Se me ha quedado Ahí un poco Mortimer Pues hola Este para dentro Lo que pasa es que le voy a echar un poquito De aceitillo Un poquito Un poquito de lubricante ¿Cuál era este? Este Echamos ese un poquito Aún así le costará Pero bueno Como por aquí no voy a echar combustible Le he abierto Porque lo podía haber hecho Por el otro lado Pero bueno Vale Luego le tengo que apretar Con Con el picopato Voy a dejar el otro Ahí roscado también Este para tirar Vale Y ahora nos quedaría Voy a ir Intentando Bueno Intentando Tengo que ir Encauzando la máquina Volviéndola a ensamblar Ahora primero Hay que pasar este A ver A ver Dani Venga Un poquito Un poquito Ahí Vale El cable de parada Ahí en su sitio Ahora hay que pasar El del aferrador Pero ¿Dónde está pegando esto? ¿Dónde está pegando? A ver Que no veo No, no pega a ningún lado Lo que pasa es que esto está Todo más rígido Que Ah vale Es el tipo del aceite Que no le voy a cambiar Os he dicho de cambiarle Pero no le voy a cambiar Lo veo No lo veo necesario La verdad Este Este que está un poquito rígido Vale Y ahora ya vamos aquí alineando Eso es Eso es Por aquí Hay que tener cuidado De no pellizcar nada Ahí Vale Pues esto ya está Ya está en trunking En trunking in the morning Voy a poner esta tuerca La otra de abajo Que es esta Y ahora vamos a conectar Ya los Bueno a poner los tornillos de reglaje Y a conectar el varillaje También Voy a poner esta tuerca de aquí arriba A ver si soy capaz Ahora por aquí Puedo acceder Y veo medianamente bien Vale Esta ya nos ha roscado Y ahora me queda esta Que es un poquito más compleja Esta A ver si desde aquí Metiendo el dedo por aquí Madre mía Como diseñaron esto Esta me va a costar un poco más Pero igual no O igual si Con mis técnicas Ancestrales De De arrimamiento de tuerca Ya la tengo Perfecto Vale Pues esto ya está sujeto Si está sin apretar Obviamente Pero ya está sujeto Mirad Voy a aprovechar Aquí el tubo de la gasolina Que es este Que viene por aquí Hasta aquí Le vamos a colocar Vale Me va a tocar cortarle Cortarle un poquitín Así a esta altura Vamos a cortarle Ahí Voy a coger un mochero Para calentar el tubo Con el bic Este sí que es un clásico También el bic Le calentamos un poquito Como hacéis algunos Con el cigarrito Y ahora Voy a ver si soy capaz De meterle un poquito Una mejilla Ahí estás Ahí lo llevas Lo que pasa es que lo suyo Va a ser coger un alicate Voy a coger un alicate El alicate este pequeño Así Lo voy haciendo El movimiento No sé si Para que no lo vaya entrando Ahí está Vale Perfecto Hay que asegurarse Que no quede Mirad Que no quede Ningún sitio tazado ¿Veis? Lo veis ahí bien ¿No? Pues ahora Voy a intentar meterle Un poquito más Ese poco que falta Que tampoco es necesario Pero bueno Ahora sí ¿Veis? Ya está del todo Perfecto Vale Vamos a pasar Al otro lado Y empezamos Con el varillaje Este desacelerador Le dejamos ahí En reposo Vale Y tornillo Tornillo Lo voy a apretar Esto ya se puede dejar Preto Vale Acelero ¿Veis? Perfecto Y ahora El gobernador Del estrangulador Del aire Este iba para acá Vale A ver Lo voy a meter ahí Vale Meto el show Hacia abajo Y este que pose Ahí abajo Por lo tanto Ya ahí nos quedaría Ahí quedaría El aire abierto Con Su gobernador También Accionado En posición de caliente Y ahora Cierro el aire Abro Cierro Abro Hay mucha Mucha confusión Con lo del aire Cuando una máquina Se arranca en frío O un motor Se arranca en frío Lo que se le hace es Cerrar el aire Para que Para que solo coja gasolina Y arranque Vale Y una vez que ya arranca Se le abre el aire Y ya pasa oxígeno y gasolina En su porcentaje Su proporción Y ya la detonación es mejor Vale Bueno Los tornillos de reglaje Hay que asegurarse Que las puntas Estén limpias Que no estén deformadas Ni nada Raro Vale Vamos a la de bajas La vamos a enroscar Y cuando se aprieta Cuando notamos que hace tope No hay que apretar fuerte Vamos a dejarle ahí El de alta es igual Hacemos lo mismo No hay que hacer mucha fuerza Porque podemos fastidiar el asiento Y ahí Vale Pues ya tenemos todo montado Voy a apretar las cuatro tuercas Y esto ya empieza a tener Otros Bueno Otro aspecto Tiene el mismo aspecto Llena mierda Pero Ya por lo menos Ya partimos de un trabajo ya hecho Voy a dejarlas presentadas así a mano Y ahora las acabaré de apretar Esto bueno Lo apreto Y seguimos Vale Bueno pues ya tengo todas las tuercas Bien apretadas Se me olvidaba colocar La ida del aceite Hacia la salida Lo voy a poner Para que todo sea que me cueste más que las tuercas Joder pues al final lo de las tuercas Fijaros que al principio del vídeo Yo estaba ya diciendo Madre mía Vaya marrón Pues no ha sido para tanto Si es que soy un agonías Un penurias Pero bueno Yo tengo una virtud O no sé si llamarlo Lo contrario a una virtud Que soy bastante Soy una persona No voy a decir que sea Negativa Pero no soy muy positivo En muchos aspectos ¿Me explico? Y Siempre me pongo en lo peor Que yo creo que es algo bueno En la vida ¿No? Pero a veces yo creo que peco De un exceso De De ponerme En lo peor Me lo dicen en casa No sé si es tan negativo Dale Pero La vida te va llevando a esos Esos menesteres Joder Esta chapa Vaya invento Esto Ahora que lo he visto así Suelto Bueno que se ha movido Al mover la máquina Y esta bomba La vamos a sacar Para luego poner una ¿Sabéis que vamos a hacer ahora Lo primero? Vamos a poner el asa Bueno miento Así que vamos a poner el capó Y luego Ya vamos a poner la tapa Al arranque el asa La vamos a echar gasolina Y la vamos a tirar A arrancar Así como os lo estoy contando Amigos Esto debería de Yo creo que va a ir bien A ver el cable Bueno va a ir bien Yo creo que no debería de De haber mucho más Mucho más problema Que ajustar el carburador Y Un poco más A ver Aquí lleva una bombita Esta ha quedado La voy a subir un poco De esta bomba Ahí la voy a dejar ahí Esta es luego La que cierra Aquí Joder Perdón Perdón por el taco Si es que no hay hueco Si es que no hay hueco Si es que no hay hueco Y eso que yo Me hacemos los dedos muy grandes De verdad Ahí Esta gomita para acá Vale Pero primero hay que montar La de arranque Para poder luego Roscar estos Ahí iría la de arranque Los cuatro tornillos Esto ya No tiene otra Otra manera Amigos Esto ya Tiene otra pinta Luego van a retirar Arrancar Lo que pasa es que no lleva Acelerador manual Eso es algo que no es bueno Porque para los arranques en frío Cuesta Si no tiene un acelerador manual Cuesta Cuesta más Pero bueno A ver si Mira Son ya las dos Y cuarto Venga Vamos a montarlo Y le he hecho un poco de gasolina Que me tenía que marchar Ya tú Me quedo en diez Luego que me riñen Con razón Con razón Venga Ahí Este Por aquí Este Y este Quedaba otro Por aquí No sé si os fijáis En la manera En la que está fabricada La máquina Que es un molde Que luego Con el mil hojas Se nota Que la han esmerilado Esta máquina Tiene que ser antigua Como es antigua Tiene que tener Yo creo que es Finales de los 60 Yo creo que sí Vale Os vamos a montar El manillar Que este viene así Voy a quitar Esta tuerca Y este invento Este aquí Y aquí Le vamos a poner El manillar Y ya he hecho gasolina Y la tiro a arrancar A ver que Que es lo que quiera hacer ¿Os imagináis que va bien? Esa sería la hostia Ya Esa sería la leche A ver este Voy a poner así La máquina Ahí A ver la tuerca Venga Hostia Esto Me cuesta esto Como le cuesta Como le cuesta Entrar Voy a ver si hay algún vaso Aunque sea de 12 Que engrane aquí Mira El de 12 no Pues a ver El de 10 A ver si hay suerte Si y no Si y no Ya buscaré yo Luego un tornillo Bien para aquí Ahora para intentar Arrancar No acaba de De engranar No acaba de De engranar Este como es debido Lo voy a dejar así Este sí Que le vamos a apretar Bien Vamos a colocar también ya El capuchón En la pipa Vale Esta es la tecla de parada El interruptor El del aceite Que veis que marca aquí Oil Y el choke Vamos a cerrarla al aire Tenía que cerrar yo Este tapón de aceite Esto de aceite Tapando el depósito De combustible Dejarle ya apretado Que no quiero dañar El dentado Del tapón Yo creo que siempre Echaban combustible Por el otro lado Por eso el otro Se abrió tan fácil Y este Costó un poco más O cuesta más Vale Un poquito más Que apoye la junta Perfecto No son más incómodos Repostar por aquí Pero bueno Las cosas como son Voy a echarle un poco Gasolina Gasolina Echale este Esto que hay por aquí Vale De momento el otro tapón No gotea Buena señal Y cerramos aquí Perfecto No gotea Sí señor Vale Pues tenemos Bujía colocada Lo que pasa es que Claro No hay un acelerador Pues esta chapa ¿Para qué es? ¿Para apoyar el tío? ¿Para qué es esto? Aquí hay como una chapa Es como si fuese Ah es para acceder al acelerador Al mecanismo Mirad Es simplemente una chapa Para accedernos Un acelerador manual Vale Pues voy a intentar Con la cuerda Que teníamos Dejar el acelerador Cogido Ahí Relentí Le tenemos aquí El tornillo Le voy a subir un poco Es este que veis aquí Que está en diagonal Había que ponerle un muelle a ese tornillo Va muy suave Con las vibraciones Se va a flujar Este No sé si le lleváis A ver aquí Este Vale Pues nada Voy a A poner la máquina Ahí en el suelo Aquí Lo bueno Que al tener el tubo transparente Voy a poder ver Si sube gasolina O no Lo que os decía Es muy Incómoda Es que no cabe aquí El pie amigos Es un problema A ver si sube gasolina Sí Ya se ha llenado Se ha llenado Se ha llenado Vale Abro el aire Ya está amigos Ya está Ya ha arrancado Joder que bien No ha habido que tocar nada No ha habido que tocar nada No ha habido que tocar nada ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, yeah! ¡Cómo arrancado, amigos! La madre que la parió. Con perdón. Perdón es mi expresión, ¿eh? Pero me tenéis que entender, tú. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, señor. ¡Qué bien voy a comer! Me tengo a la mar. Ahora voy a dejar el filtrico puesto. Estaban aquí bailando todas las piezas. En la mesa, con las vibraciones. ¡Qué bueno, amigos! ¡Qué bien suena, eh! Esto está más sano que yo. Esto está muy sano. ¡Qué bien suena, tú! Lo que pasa es que vosotros en el vídeo, como vibran tantas cosas en la mesa, que si una chapa, que si lo otro, suena muy escandaloso. Pero... ¡Qué bien, tú! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pues nada, amigos, me voy a comer. Luego seguimos, ¿vale? ¡Joder, qué contento tú! ¡Qué contento la Paulan! ¡La Paulan! ¡Oh, yeah! ¡Esto, capito, a fijaros cómo luce, eh! Paulan 65. ¡A comer, os he dicho! ¡Qué malas son las tardes después de comer! Encima, chuletón. ¡Qué buena estaba la comida! El Rodri cocina. No hay como tener amigos así, tú. En fin, venga, seguimos con la... Si me notáis cara de tocinillo, que no es para menos, es que, claro, te metes un chuletoncillo suave, un vasito, o esto un vasito, medio vasito de vino, y tal, pues te entra así todo el revenimiento, y el cuerpo que te pide, pues, ofá. El cuerpo te pide relajamiento, pero aquí los autónomos, ya sabéis, a producir, trabajar y demás. Pero bueno, que algunos os diréis, joder, Dani, los autónomos tenéis libertad. Apoyad por aquí. Los autónomos tendréis, o tenéis libertad para decidir si trabajáis o no trabajáis. Por supuesto que sí. Pero ser autónomo, los que seáis, lo entenderéis. Los que no, igual no lo acabáis de entender porque no estáis en esta situación. El ser autónomo es una responsabilidad muy grande, muy grande. Tanto fiscalmente, porque hay que pagar, aquí hay que pagar por trabajar. Ganes o no ganes dinero, ya hay que pagar la cuota de autónomos. Pagues la mínima, pagues la más alta o la mediana. Luego, en base a lo que ganes, pagas. A lo que factures, pagas. Devuelves IVA, para aquí y para allá. Módulos, estos módulos, perdón, ni RPF, y una infinidad de cosas que a veces te hace pensar o poner sobre la balanza si realmente te merece la pena trabajar por cuenta propia y demás con lo que ello conlleva. Que sí que tenemos libertad, los autónomos. Yo ahora puedo decir, mira, no abro por la tarde y allá lo den por culo, hablando mal y pronto. Pero claro, eso no se puede hacer. Yo aparte soy una persona que me considero, está mal que yo lo diga, pero me considero una persona responsable y yo no puedo ir a estar en el sofá ahora tumbado un jueves por la tarde, a las, mirad, son las 4 y 5, un jueves por la tarde con el taller cerrado. Y ya no es porque no gane dinero o deje de ganar, sino por esas personas que quieren acudir a mi taller o a mi establecimiento o llamáis y demás, ¿vale? No os quiero dar la brasa con estas cosas, pero son importantes también decirlas, porque la vida es así, la vida es ser responsable y hay un dicho que siempre me ha dicho mi padre, ya no me lo dice, ya hace muchos años que no me lo dice, pero siempre nos ha inculcado a mi hermano y a mí, yo tengo un hermano pequeño, tres años más joven que yo, siempre nos ha obligado, bueno, nos ha recalcado más que obligar, primero la obligación y luego la devoción. Yo me acuerdo cuando los cuadernillos rubios, aquellos que nos mandaban en vacaciones, en verano y demás, dos horitas por la mañana hacer la tarea, los deberes y luego jugar. Si no había tarea, había zapatilla, porque de aquella época había zapatilla, muchos sabréis lo que es, que cuando no obedecías, zapatillazo va y viene. ¿Y cuánto zapatillazo vendría bien a más de uno hoy en día? Zapatillazo y alguna cosa más, pero así va la sociedad. Venga, no me quiero meter en estos temas porque sí que daría para un vídeo, porque esta sociedad se va a la mierda, bueno, si no está ya o se ha ido ya, pero bueno, ya he comido y vamos a continuar con la Paulan. Mientras venía en el coche, venía pensando, bueno, la máquina ya la tenemos en marcha y está por ahí la espada, la cadena os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Pues os decía, ya está la máquina en marcha, como habéis visto antes y muy contento, ¿eh? Por cómo suena, cómo ha quedado y demás. Tampoco había que hacerla mucho porque la máquina está muy sana. Es que se la ve, que no ha trabajado. Fijaros, aquí tenemos el espadín de ella, ¿veis? Paulan y esto tiene que ser año 67. A mí me indica año 67 este dígito. Quiero creer eso. Año 67. Como veis, la espada, pues sí que está un poco degollada ahí. ¿Por qué? Porque la cadena no cortaría ni... Fijaros el afilado que tiene, mirad. Si está hecho al revés. Está hecho al revés. Pero bueno, eso ya son otras cosas. No obstante, esta espada tiene mucha carroña, ¿vale? Tiene esta pátina que la voy a intentar limpiar y salvar. Voy a colocar estas tapas, esta que es la del otro lado, y esta es la del carburador. Bueno, más que la del carburador. Ah, vale. Aquí también se gobierna el tornillo de relentí. Vale, vale, vale. Aparte de ese que os he comentado antes, lleva este, en la parte exterior de la tapa. Por lo tanto, ¿veis? No me había dado cuenta hasta ahora que he visto la tapa. Yo voy a colocar esto, lo voy a dejar colocado. Voy a afilar la cadena, voy a intentar quitar esta pátina, este color tan bronce, tan oscuro que veis, y a continuación la vamos a montar y habrá que probarla en el tronco. Voy a afilar la cadena, monto esto, no sé si había que montar algo por aquí, creo que no, aunque me faltaba de colocar el tornillo de... es este, que buscaré uno apropiado para quitar ese invento que tiene y montamos el resto de cosas. Ya dejamos la máquina completamente montada y la volvemos a arrancar y la probamos en el tronco. A ver qué tal va, si no falla y... Y nada, pues nada, amigos, voy a hacer esto del equipo de corte. Voy a dejarle sano, lo voy a descentar y aquí por otro lado voy a colocar estas tapas y demás. Venga, ahora continúo con vosotros. Venga, vamos, se apolan, eh. Este que viene arrancado, macho. Joder, qué contento. Bueno, amigos, podría haber puesto la barra pan, fijaros, eh. Está la pobre, esto por trabajar mal afilado y demás, porque fijaros, en el buen estado que está a la punta de la espada y aquí, fijaros qué mal. Como veis, se ha afilado la cadena, el talón de profundidad no le he tocado, ya está rebajado, por lo tanto, botará, se torcerá el corte, pero bueno, no he querido poner una cadena nueva, he querido conservarla con su aspecto original o como la he encontrado. Aquí, como veis, ya he colocado también una tuerca también que no pegaba, la que tenía era muy moderna. Luego también he puesto el tornillo frontal del asa, también un poco roñoso para que pegue con la máquina y le he pegado una limpieza, una pequeña limpieza, aunque no se note y opa, podéis verla, he limpio un poco, ya no está tan amarillenta, ahora ya tiene el blanco hueso original de este modelo o de estos colores de Paulan y nada, nos quedaría, pues eso, voy a ponerse el trípode y vamos a echar el aceite al depósito del equipo de corte, al depósito del aceite y la vamos a volver a arrancar y vamos a salir a probarla, que tengo ganas de volverla a escuchar y sobre todo de poder utilizarla. Ah, pues mirad, para repostar está muy bien así porque apoya sobre el asa, fijaros que bien qué horizontal queda, gasolina tiene de antes, ah, también, no os he dicho, ya he puesto las dos gomas nuevas, como veis, ¿vale? Porque la otra no se había roto pero estaba muy podrida, le he puesto las dos y han quedado oh yeah, y ahora le vamos a echar un poquito de aceite aquí al equipo de corte, es en grase manual, como habéis visto, a ver si abre el depósito, tú, o a ver si abre, mejor dicho, el tapón del depósito, me cago en la madre, como está esto, a ver, se me ha olvidado enseñaros cómo está el piñón para que veáis lo poco que ha trabajado esta máquina, para los años que tiene, también ha trabajado muy muy poco, la verdad, ah, pues tiene aceite, tú, si está casi lleno, miras, está casi lleno, a ver cómo huele, huele bien este aceite, tú, huele a aceite, rico, rico, a mí el olor de aceite me gusta mucho y la valvolina, que tiene ese olor característico, los que seáis ahí chacarreros, enredadores, os gustará, pues nada, la vamos a poner en marcha otra vez, a ver qué hace, bueno, por aquí la pena, que no tiene acelerador manual, es algo que no entiendo, por qué no le montaron, bueno, estrangulador, el interruptor, solo se limita la parada, y nada, voy a ver si arranca, y opa, la voy a poner en el suelo, vale, ya he pegado un pedo, bueno, ahora se me ha quedado, se ha quedado la cuerda afuera, no sé si desde aquí tendré acceso, al muelle, espero que sí, voy a utilizar una punta buena, porque si no, veo que voy a barrar la cabeza del tornillo, y la voy a liar, ahí, hostia, que la barro, que la barro, que barro la cabeza, vamos a ver, mirad, ya ha vuelto a su sitio, esto igual lo que necesita, es un poquito de engrase, vamos a abrir aquí, también la cuerda, sabéis que pasa, que es muy corta, y enseguida, hace tope, al final de recorrido, lo deja ahí como enganchado, y es que viene arrancado, madre que la parió, esta máquina, tiene futuro, tiene futuro esta máquina, bueno, que ya os gusta la Paula, no, no, no decís nada, joder, no decís nada amigos, vale, pues mirad, sí que tenemos acceso, y aquí gestionamos también la tensión del muelle, esto venía, daba así toda la vuelta, voy a hacer una cosa, voy a coger el bote, voy a dejar puesto un tornillo un poquitín, y aquí accedemos a la tensión del muelle, ahí está todo el tinglado, lo que voy a hacer, va a ser aquí, por este hueco justo, a ver si me da, voy a echar un poquito, ahí, tres en uno, para que vaya ahí cuajando el tema, y vuelvo a cerrar, yo no sé los años que lleva esto parado, pero me dijo el señor del taller, que llevaban muchísimos años, que las arrancaba un tío suyo, que alguna ponía en marcha, pues anda que si tocó esta, y dejó el filtro, esto el filtro, el carburador, si la junta de corcho, ahora y vámonos, pero que llevaban muchos años allí colgadas, estas estaban colgadas en la pared, las tenían colgadas, por eso tiene el sedal este, que veis aquí, no sé si le veis, mirad aquí, porque las tenían, apoyadas en una baldita muy chula, y sujetas a la pared, para que no se callesen, y allí estaban las pobres, viendo la vida pasar, viendo la vida pasar, como la puerta de Alcalá, pues ahora la vamos a volver a arrancar, a ver qué hacer, pero me sorprende que haya arrancado también, sin acelerador manual, la verdad, me sorprende, me sorprende, venga, ahora arranco y la apoyo, voy a llamar a la gente, y a ver si se pasa, yo creo que no es en grasa, ya no es en grasa, ya no es manl, diario, ya no es en grasa, ya no, no, tal, Bueno, la podíamos bajar un poco el ralete ¡Suscríbete al canal! 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 Se duece muchísimo el corte, por eso no baja No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién me lo iba a decir a mí, tú? Que el cacharro este iba a volver a andar Va bien, lo que pasa es que tiene mucho colesterol Lleva mucho tiempo parada No engrasa bien, la cadena se tuerce O el corte se tuerce, mejor dicho Porque es debido a la cadena Vaya aire que hace, no sé si lo escucha Pues os decía es debido, pues eso La locura que hay Con la espalda de la cadena Se suma todo un poco, pero bueno Aquí no era, la idea de este vídeo No era ver qué tal va O qué suma aquí, no La máquina tiene fuerza Esta máquina con un equipo de corte Iría mucho mejor O haría un corte mucho mejor Ahí en el roble Que es un diámetro De unos 20 centímetros Lo he cortado perfectamente Y bien, qué pasa Que no acaba de engrasar bien Yo tampoco estaba pendiente De bombear bien el aceite Y demás Lo importante es que la hemos devuelto a la vida Es una máquina que se ha salvado De la chatarrería O de ser carne de chatarrería Mejor dicho Y nada, otra máquina Otro cadáver Me he resucitado amigos Y otro vídeo más Espero que hayáis disfrutado Yo me lo he pasado genial Con el proceso Y también enseñándolo a vosotros Vale Pues nada Qué deciros Si os ha gustado el vídeo Un comentario Un like Lo que queráis Un dedo para abajo Pero sobre todo Daros las gracias Por hacer que Retromotor Esté donde esté O donde está Mejor dicho Que no poca broma Más de 47.000 seguidores Tú Alguna persona me dice Bueno Alguna persona Muchos conocidos Me dicen Joder que eres youtuber Que yo no soy youtuber Cojones Que soy Un mecánico del pueblo Al que le gustan las máquinas Y me gusta grabar los vídeos De las reparaciones Del chatarreo El enredo Y el trasteo Yo no soy youtuber Cojones Que soy un tío como tú Que estás ahí detrás De Delante de la pantalla O detrás Viendo el vídeo Que te gusta enredar Chatarrear Y demás Aquí somos todos iguales Y esto es una familia Esta familia se llama Retromotor Pues nada amigos La 65 está viva Y se viene otra Paulan De esta generación Un poquito más pequeña Que también ha aparecido allí Y saberemos a ver Pues nada Un abrazo muy fuerte Ser felices Y nos vemos en el siguiente vídeo Vale Que vaya muy bien No se olvide De ser felices Joder La vida son dos días Adiós amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo